Rendición de cuentas 2020, el IICA de puertas abiertas en tiempos de pandemia. El pasaje del 2020 marcado por la pandemia al 2021 ofrece un espacio para valorar acciones y logros que desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, pusimos en marcha y dimos continuidad en beneficio del sector agropecuario y la ruralidad. En la crisis sanitaria, económica y social, aceleramos y transformamos nuestra actividad, construyendo nuevas alianzas y un renovado marco para la acción. Construimos una gran comunidad virtual en tiempo récord, consolidando el IICA de puertas abiertas, aumentando la interacción con asociaciones de productores, universidades, gobiernos, organismos internacionales de financiamiento y el sector privado. Esa integración se extiende por las 35 representaciones del IICA y se refleja en la sede central del Instituto, que alberga iniciativas como la Casa Típica Rural, el Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura, CIMAG, que une agro, tecnología y educación y el Fab Lab, dedicado a la innovación tecnológica para el sector agropecuario. Ese IICA de puertas abiertas es una gran red de expertos y oficinas que habla de la institución que forjamos en este 2020, más moderna, sostenible, eficiente y proveedora de una cooperación que estimula una mayor participación del sector privado en los temas que benefician al agro y el mundo rural. Creamos un conjunto de instancias asesoras para reforzar el proceso de toma de decisiones, como el Consejo Asesor de Alto Nivel en Seguridad Alimentaria, la Red de Embajadores de Buena Voluntad y el Comité Asesor en Comunicación. Publicamos el Monitor para la Seguridad Alimentaria de las Américas, proveyendo análisis y conocimiento en un contexto de alta incertidumbre. Ampliamos nuestros canales de divulgación y mostramos en los medios de comunicación de todo el mundo los avances del sector agropecuario de América Latina y el Caribe. Promovimos diálogos al más alto nivel, ministerial hemisférico en conjunto con la FAO, más de 30 reuniones subregionales, además de otros bilaterales, para captar y entender las demandas y necesidades de los países y dar respuestas bajo un principio, el de un IICA que escucha, propone y actúa. Incrementamos la oferta de cursos en línea y de becas y pasantías, llegando a 60.000 participantes en nuestro campus virtual, en el que triplicamos la cantidad de becarios. Fortalecimos la generación de bienes públicos supranacionales, dando especial importancia en el caso del café en Centroamérica, a la ejecución de los proyectos Procajica y Agroinnova, financiados por la Unión Europea, que aportan soluciones a los problemas de seguridad alimentaria e impulsan el uso de herramientas virtuales para fortalecer la extensión agropecuaria y el relevo generacional en el agro. En el Caribe, que alberga 3 de los 10 países que enfrentan el nivel más alto de riesgo climático a nivel mundial, el IICA prepara el proyecto Readiness Proposal para mejorar la acción climática en el sector agrícola. En el marco del Programa de Comercio Internacional e Integración Regional, se puso en marcha una rueda virtual de negocios, coorganizada con Aladi, SIECA, SICA y la FAO, en la que participaron más de medio millar de empresas y generó negocios por millones de dólares. En el Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos, avanzamos en la búsqueda de consensos en el tema de límites máximos de residuos. Desarrollamos acciones de cooperación junto con el USDA en apoyo al Códex Alimentarius y se capacitó a más de 3.600 productores en los requisitos de la Norma sobre la Inocuidad de Productos Frescos para el Comercio con Estados Unidos. En el desarrollo de capacidades ante emergencias, se dictó el curso sobre medidas de prevención para el sector agropecuario sobre COVID-19, con más de 2.000 participantes. En el Programa de Bioeconomía, realizamos el Encuentro Mundial de Bioeconomía Aplicada y fuimos la institución continental de referencia para la Cumbre Mundial de Bioeconomía. En el marco del Eje Transversal de Innovación y Tecnología, avanzamos junto a gobiernos y organizaciones de extensión del Caribe en el desarrollo de la aplicación Agri-Ex, que ofrecerá información sobre manejo de cultivos, buenas prácticas y problemas sanitarios y fitosanitarios, ofreciendo asistencia en línea al establecimiento de una red de intercambio de información. Uno de los hitos de este 2020 fue el acuerdo entre el IICA y PAD, Agricultura de Precisión para el Desarrollo, organización fundada por el Nobel de Economía 2019, Michael Kramer, para brindar asistencia técnica remota personalizada, vía celular, a pequeños agricultores, e impulsar la digitalización de la actividad agropecuaria, buscando incrementar la producción, la sustentabilidad y los ingresos de los pequeños agricultores. Buscando cada vez más acelerar el futuro, cerrar la brecha digital, ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad en el campo y empoderar a la mujer rural, el IICA, presentó en alianza con la Universidad de Oxford, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, la investigación Desigualdad Digital de Género en América Latina y el Caribe. También, en alianza con el BID y Microsoft, lanzó la investigación Conectividad Rural en América Latina y el Caribe, un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia, poniendo a disposición de los gobiernos un completo panorama sobre la situación de la conectividad en las zonas rurales y las brechas con el mundo urbano. En diciembre, lanzamos la iniciativa Suelos Vivos de las Américas, junto al profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Ratan Lal, la mayor autoridad mundial en ciencias del suelo. El programa ayudará a recuperar suelos y a combatir la degradación, un problema que compromete la capacidad de América Latina y el Caribe de producir alimentos. Todas estas actividades, junto a cientos de otras iniciativas relevantes, se llevaron a cabo en paralelo a la implementación de un nuevo modelo de negocios, para en cualquier circunstancia hacer más con menos y cada vez mejor, construyendo una plataforma que permita a los países agregar valor a su producción agropecuaria y posicionar a sus territorios rurales como zonas de progreso y oportunidades. Apostamos en el 2021 a profundizar aún más ese camino, en el que se consolide al sector agropecuario y la ruralidad como ejes estratégicos de la reactivación económica de nuestros países, y también en el marco de la discusión global sobre los sistemas agroalimentarios. Rendición de cuentas 2020, el IICA de puertas abiertas en tiempos de pandemia.